Margarita Delcid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, acompañada por Mario Jiménez, alcalde de Manilva, han presentado la segunda edición de la Feria Gastronómica Saborea Manilva, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de diciembre en la Plaza de la Vendimia. Durante esta feria, los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir y degustar una selección de platos y productos gastronómicos de Manilva y de toda la provincia a través de Saborea Málaga, que colaborará con la iniciativa junto a la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. También quiero agradecer a Mario y a Diego que me acompañen. Bueno, soy realmente yo la que acompaña a ellos en esta rueda de prensa para presentar, yo creo que es un magnífico plan para el puente, uno de estos puentes que nos acompaña a lo largo del año y que yo creo que es un plan magnífico el acudir a Manilva, el acudir a Saborea Manilva, por la cantidad de actividades que se han preparado y por la cantidad de cosas que van a poder ver y degustar en el municipio de Manilva los próximos 7, 8 y 9 de diciembre en la Plaza de la Vendimia. Yo estoy muy agradecida que hayan querido presentarlo aquí, en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y que esta iniciativa que hacen conjuntamente con la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga vaya a más. Yo creo que después de una primera edición exitosa el año pasado, Saborea Manilva va a más y plantea tres días donde se puede disfrutar de Manilva, de sus calles, de la hospitalidad, de sus gentes, pero fundamentalmente de su gran vino, de su gastronomía y de otras muchas actividades que también son ya el preludio de la Navidad y es por eso por lo que yo quiero animar a todos los vecinos de la Costa del Sol, también a los que nos visitan en estos días, a que conozcan este maravilloso municipio y sobre todo con esa ambientación que va a tener durante este puente y que conozcan nuestra gastronomía, que Saborea Manilva. Le quiero dar la palabra a Mario para que también nos dirija unas palabras. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí y seguir esta mañana. Yo creo que es una de las noticias o uno de los eventos más importantes que ponemos en marcha en Manilva fuera del verano y así lo entendemos y así desde el primer día lo quisimos hacer. Antes de nada me gustaría agradecer a Margarita, a nuestra presidenta, que haya querido estar con nosotros aquí en una serie tan importante para darle a este evento la difusión comarcal que creo que merece. Como ha dicho la presidenta, el año pasado fue la primera edición de Saborea Manilva, una feria gastronómica que nace con el propósito de que duren el tiempo, de romper la extracionalidad turística, creo que es uno de los objetivos. Desde el primer momento que hicimos es marcar agricultura y turismo, porque creo que uno de los valores que tenemos que explotar en Manilva es seguir apostando por nuestras tradiciones, por nuestra cultura y en este caso nuestra idiosincrasia que es el vino y nuestra gastronomía. Lo teníamos claro desde el principio, creo que tenemos un potencial importante que nos destaca desde el resto de la Costa del Sol, que es nuestro paisaje en agosto, que son nuestras viñas y ahora pues ese producto que ha salido de las viñas, el vino. Esta feria nace con el objetivo de aquí a largo plazo, medio a largo plazo, tengamos 15 o 20 productores con bodegas en Manilva, creo que es parte del futuro y estoy convencido de ello, pero ahora es una exposición gastronómica a nivel comarcal y provincial, agradecer también a Sabó de Amálaga su implicación en este proyecto, creo que es fundamental que sigamos apostando por los productores locales y comarcales, en este caso por la gente de Manilva, y creo, y de aquí aprovecho este escaparate que nos brinda la Mancomunidad de Municipio para invitar a todas las personas de la comarca, de la Costa del Sol, a que se pasen por Manilva, disfruten de su, como ha dicho la señora presidenta, de su gastronomía, de su gente, de sus bares también, y creo que es un momento importante y decisivo para que la gente conozca Manilva y los que no lo conocen. De modo que estáis todos invitados, son tres días muy importantes de eventos, que ahora el concejal de turismo os va a detallar con más claridad, pero tenemos desde el concurso tradicional, con su concurso del vino, un encuentro de parrandas y rondallas navideñas el domingo, muy tradicional de nuestro municipio también, y todo lo que enmarca también el pisto de destazo de salida de nuestras fiestas navideñas. De modo que muchas gracias, agradezco de nuevo la implicación de la Mancomunidad en este evento, creo que se está haciendo un trabajo importante por patrocinar y estar al lado de los municipios, en este caso de medianos, que también tenemos ese potencial que queremos seguir manteniendo y subiendo. Ya os digo, esto es un claro ejemplo de romper con la estacionalidad turística, que en julio y agosto estamos muy bien, pero que tenemos que seguir ahondando para que esos puestos de trabajo se mantengan más tiempo y durante más meses. Me gustaría que Diego hiciera un análisis breve de lo que significa la feria. Tanto la presidenta como el propio alcalde han comentado los aspectos esenciales y fundamentales de lo que supone esta feria gastronómica, de lo que queremos buscar y el hecho de que de alguna forma Manilva no nos diferencia del resto de la comarca, sino que de alguna forma somos capaces de ampliar lo que es la oferta y romper con la estacionalidad. En el caso concreto de este fin de semana, como comentaba el alcalde, como comentaba la presidenta, es la segunda edición, es una feria muy joven en el tiempo, pero que sin embargo está adquiriendo una relevancia importante y desde aquí quiero agradecer públicamente la apuesta firme, decidida desde el primer momento, tanto del ente supremunicipal, de la Mancomunidad, que ya el año pasado participó activamente, que este año lo ha hecho no solo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de amplificación de lo que supone la fiesta, sino también desde el punto de vista logístico y económico, con una aportación importante que es de agradecer. Por supuesto, la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga y bueno, no me voy a extender, pero sí quiero resaltar algunos aspectos que me parecen relevantes y que creo que son motivantes para las personas que quieran venir a esta feria. El día 7, a partir de las 7 de la tarde, el viernes vamos a hacer lo que es el encendido de Navidad con parrandas del pueblo, con tres parrandas locales y vamos a proceder a lo que es la apertura oficial de puertas, se va a venenciar vino de Manilva y va a haber un par de actuaciones importantes, una fan bomba por parte de un artista local, Marisol, y después tendremos uno de los platos fuertes el fin de semana con la presencia de todo un embajador del mundo del vino y de la provincia de Málaga como es Javier Ojeda, el solista de Danza Invisible. El sábado quizás tenemos el punto fuerte de todo el fin de semana y un poco el embrión de esta feria, que es el tradicional concurso de vino que cumple su decimoprimera edición y que este año ya hemos recogido 127 muestras con las distintas categorías que hay incluidas en el concurso y que sin duda alguna va a hacer las delicias de todos los asistentes en tanto en cuanto podrán degustar de forma gratuita este vino de este año, este mosto, junto con degustación de caldereta. Importante también, el sábado por la mañana, se va a hacer una degustación, una cata gratuita, guiada, para unas 120 personas con los tres primeros premios de vino, de queso y aceite de sabor a Málaga 2018. Creo que es una magnífica oportunidad para dar a conocer la esencia de la gastronomía y todo lo relacionado con el mundo del vino a nivel provincial. Por la tarde se van a desarrollar distintas actividades, tanto de teatro como de coros, y ya el domingo procederemos a lo que es el tradicional encuentro de parranda, que va a reunir a siete parrandas a lo largo de todo el domingo. Deciros que a lo largo del fin de semana se van a llevar también visitas guiadas por lo que es el CIVIMA, el Centro de Interpretación Viñas de Manilva, tanto en español como en inglés. Van a ser completamente gratuitas todas las degustaciones, el domingo habrá también un arroz gratuito para todos los asistentes, y en definitiva creo que es un fin de semana cargado de actividades, un fin de semana intenso, y creo que es muy atractivo para este fin de semana, pues que quizás no haya muchas cosas que hacer, pues me parece que es un buen destino Manilva para disfrutar de su gastronomía, de sus calles, de su gente, de sus rincones y, por supuesto, del pueblo en su conjunto. Sin más, le doy la palabra a la presidenta para que cierre este evento y reiterar mi apoyo y mi agradecimiento tanto a la diputación como a la comunidad y, por supuesto, a los medios que habéis cubierto el evento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y feliz puente a los que lo puedan disfrutar.